1, 2, 3... Claro. ¿Quieres más? 1, 2, 3, 4... ¿Cómo te escuchas? El teclado allá y no acá. Exacto. Vale, que apagas las mezclas hace rato. Está como muy raro. Porque me escucho acá. ¿Y yo ya siento que viene acá? No, ¿me puedes subir? No me escucho. Me escucho allá. 1, 2, 3, 4... ¡Rotulen! 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 ¡Rotulen!